Casa, tomámonos café, bajo el sol, tan bellos momentos, ¿verdad? Teníamos una vida, teníamos una vida excelente ¿Cómo es que tú no empiezas? Bueno, mi gente, eso es lo que tú siempre dices No, pero tú puedes hacerlo a tu manera, es como tú quieras Ajá, tú puedes hacerlo como tú quieras Yo tengo un pana que es bien ridículo que dice Mi gente buena, buena gente buena y gente mala Gente buena, gente buena y gente mala, sí Ese es bien charro, claro Y tengo otro que es bien original, bien original que repito lo mismo que dice morir Buena mi gente Eso era lo que yo iba a hacer, pero tú sabes Es bien original Te jodió mentalmente como que, ah puñeta, yo que iba a pasar así Lo empiezo, lo empiezo Sí, sí, empiézalo Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a mi canal, Patuko Gaming Estoy aquí con varios invitados especiales Estoy aquí con Mr. Pory, con Bacalao y con Kakito Yo iba a grabar con Dr. Disrespect y Gachi y toda esta gente Pero me tuvieron que cancelar el último minuto Yo tuve que resolverme con ellos Vamos a estar jugando Dead by Daylight Así que espero que lo disfruten Tuve que resolver con la primera mierda que encontré Encontré estos tres traflas por el camino Bueno, pues vamos allá, vamos a poner ready No sé, diga más Este, Bacalao Bacalao Yo estoy ready ya Yo estoy ready ya hace rato No, no Sí, me imagino Se nota Es un animal Es un animal Yo fui el primero, yo fui el primero Javi María, vamos para el frío ahora Se cogió la parte que él conoce también No, obviamente va a coger la parte más La mejor parte No, yo no cogí la parte porque no encontré la que quería Yo no cogí la parte Bueno, vamos allá ¿Por qué Mr. Pory aparece con esa mierda al header? Yo creo que linda es esta casa, mano ¿Alguien quiere cocinar algo aquí conmigo en la cocina? Ya había Maymire, ya había Maymire Sí, está en el granero, está en el granero No sé si chota, pero está en el granero Yo no sé, porque yo veo este juego tan clarito ¿Verdad? Se ve limpio ¿Ya lo ven bien clarito? Yo no sé Mike, yo conozco a tu hermana Mike, yo conozco a tu hermana Ella viene para mí Ya la tumbó Ya la envía, ya Él tiene huevos hackeados Él tiene huevos hackeados Este... Oye, brilla, está en oro Mira, después me da Parte de respeto Me da otra vez Ojalá y te dé moho en el cuchillo ese de mierda que tiene No, está allá adentro, está allá adentro Se va para afuera, se va para afuera No, 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 que no va para allá adentro No, 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 no A heel Dos horas y media para sacarlo O칠 Ah, chua ¡Es que esto se pondrá Metadormas No, papi Yo creo que él le estaba texteando primero Antes de poder Levantarme Yo creo que él estaba texteando primero No vengo para acá a dañarlo, papi yo vengo aquí a destruir lo que hay. Estoy bien calladito ya tú. No, no, ya lo veo. Bien calladito. Ya lo veo. Estás callado y pico. Te encontró, te encontró. Ve mira, no se los voto. Gracias por hacerme editarme, por si acaso. Si estás jugando a un troll, todo están los bumpers. Todo es los bumpers. Todo. No. Entonces, sí. El bumping. ¿Con eso lo ve en control o en control? No control. ¿Este, el ... ¿El estrecho o el bus? El E. Dominican Es lo mismo, es lo mismo Es lo mismo El R.I. Bunker El R.B. En el condón va a salir de los ataques Ya has terminado poris No fui a meterle, a meterle demasiado AHHHHH MAMI Creo que yo, pues yo no sé cuánto yo voy AHHHHH MAMI Toma va, toma va, toma va Toma va, toma va Voy a estar persiguiéndolo AHHHHH ¿Este que viene por ahí? Este, ayúdeme aquí que estoy Ya tengo esta mitad, tengo esta mitad Dale, ayúdeme aquí para avanzar Dale Diablo, enserio, me pasaron por lado y no me van a ayudar SHHH Cállate, cállate, espérate No te muevo, no te muevo No te muevo Dale, ya se fue, ya se fue, dale No te muevo No te muevo No te muevo No te muevo No eso sí el panamio tiene un roleplay que está haciendo yo me estoy hiriendo de estos roleplay que se está haciendo casi muero ahí tampoco nos lo hundo ahí está papi no fallo no fallo estoy con un nerviosismo que me muera yo por no hundirlo bien se está poniendo más chiquito ¿de cuándo acá te puede tirar este cuchillo? papi el tipo es un monstruo haciendo cuchillo ¿no puede tirar el cuchillo mamá? ¿ya puede tirar el cuchillo? no él no tira cuchillo él se saca los pelos del culo y los tira no si no yo le corro en de esto pero es la bruja que tiene la hacha la bruja la bruja oye pero este tipo está en toda espérate 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 no tú no me viste no me viste tú no me viste si tú me viste es una fuerte de respeto tú no viste esta mierda que yo acabo de hacer es una fuerte de respeto que tú me cojas es que es que es que es que soy brutal hermano le hoppí la jodilla me la escape él nunca me vio loco él nunca me vio loco él nunca me vio mi chame el mía esta haciendo el loco mi chame el mía esta haciendo el loco mi chame el mía esta haciendo el loco Michael Michael ve acá ve acá Michael ve acá Michael no no ay yo que iba a hacer algo con él haaaah que fue suerte ve niño ay coyo aca 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 está por el medio viste, está por el medio lo vi mira, 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 lo vi, lo vi, cuidado, 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 no te muevas vamos a pararnos aquí vamos a acordarnos de los buenos tiempos de cuando éramos cuando vivíamos tenía nuestra casa, tomámonos café bajo el sol, tan bellos momentos hasta que descubrió que apuñalar le gustaba le encantó el apuñalamiento le encantó el apuñalamiento, le encantó el apuñalamiento qué rico esa calle qué sepajo este pobre ya se terminó de ir a la cota aquí vamos a poner espésteis espésteis está atrás tuyo, está atrás tuyo, corre, corre te le fuiste, te le fuiste, te le fuiste te apuñaló por detrás papi te apuñaló por detrás papi ay, mire, después coge pa' dónde ir que antes sale la ropa te jodiste qué guapo cabrón, voy a dar la cumbia, el cabrón que había cogido por el otro lado va calao, cuidado, está ahí, está ahí, va calao a la izquierda tuya, a la izquierda está te lo choteaste te lo choteaste te lo choteaste como yo cambio de muñeco aquí como yo cambio ah, aquí ha girado a ver, ¿por qué hizo ese ruido? especial, en estaquil es una especial del... si ah, es una especial del... es una fuerte respeto a lo que tú le estás haciendo, cabrón Ay! Vamos! Como vio el condenado. Sí. Lo pitan los tubillos. No, 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 no! Para el otro lado, para el otro lado. Ahí, ahí. ah 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 Viste, el casquito estaba en el piso, estaba prendido ese. El casquito lleva aquí el tata. Yo quería asustar a la bacalao para que él fuera a la patita y cojarte allí, cambiándolo en un piso. Papi, yo escuchaba, papi, yo tengo los A50, papi, yo escuchaba, yo escuchaba, yo escuchaba esta respiración con una respiración con la cámara, así. Bueno, vamos para el próximo. Bueno, mi gente, después de ese gran partido, vamos a jugarlo otro más. A ver cómo nos va este. Casi ganamos, casi ganamos, pero le dimos el break, ¿verdad? Le dimos el break, quisimos joder con él y le dimos el break. Pero a mí me ganó, pero fue porque los recuerdos, cada vez que lo veía, me acordaba del pasado, de nosotros dos, ¿me entiendes? Y eso me jodió, me jodió. A gaquito, a gaquito yo le di una, chévere, y pensaba que iba a brincar, pero enojación. Ahí viene, me va a dar. Coño, ¿debería moverme o no? Mira, ¿sabes qué? Déjame moverme. Ah, ya que carajo, ya está encima de mí. Ah, espérate. Uh, 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 uh. Ah, ok. Se me la guió de momento. Te jodió. AGBRACÍA 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 Algozado, el batón de la película de la película. Se acabo mi invento Adiós que es esto? Ah que bufiado Todavia me falta espallado asi que ahora le levante cosas Ese club que le dio Eso es la paneta El motherboard No lo utilizamos Eso es... Esto es... Esta por todo lo que tu quieras Esto lo montan al garete No le... Como pueden que a la otra Yo lo vi leo Pero no se lo encuentran Está rápido Esta si no lo veo Te lo juro que no lo veía Yo no se Yo lo vi bien lejos Y me dio un azote Adelante y esto? Otro bloque Ah ok Tienes humilde esto El problema es... Si los botones No te mate No hundas el block No hundas el block Cuando tu estas en el hook Y te dice escape Tienes 3 intentos antes de perder una vida Pero solamente tienes un 4% De que tu te bajes So usualmente lo mejor Si pero es que... Es que Bacalao dijo Hunde los blocks Para que te salgas Y yo cuando me pongo Yo nunca hundo nada Pero como el dijo esto Yo hundi Hundi el botón Y me jodí Ok No te sabe ¿Oops? No te vio No te sabe 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 que eras tu esta mierda este aire se esta bien pillo api si no deja uno hacer nada yo nunca lo habia usado es que yo pensaba que tu eras el que estaba con las cadenas y era este bueno tu no dijiste nombre lo gritaste inmediatamente el me engancho en la puya esa ah pues yo saque a Flory de la puya y inmediatamente lo saque nooo hi sir how are you doing? you feeling good? no? yes? maybe? yeah i just got this i kinda got this thing from my face though ah really? ah wait wait como yo suelto esto que tengo en la mano? ow! you cheater get the fuck out you stupid bitch ah ahhh 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 un cubo blanco, un cubo blanco a lo lejos ah, ok, ok ah, déjame hacerlo, a ver qué carajo hace esta mierda ah, este c***o me acuerdo eso para de que tú puedas usar las cadenas exacto, él tiene que hacerlo él tiene que hacerlo ah, pero las cadenas tampoco lo dejan para joder déjame ver la caja, a ver cómo se ve ah, qué bufía él tiene que hacerlo y entonces para entonces acá, esos son, alrededor del nombre tuyo van a pasar unas cadenas como te dando un círculo cuando se llena esa cadena es que empiezan a salir de a ustedes si ustedes tienen que hacerlo, pues cada vez que eso salga tenemos que volver a hacerlo exacto ah, déjalo, se jodió este ah, jajaja, paren ay, qué bufía lo mató, violado y yo lo presenté él está terminado ah, no oh mi bebé ay, mientras mi bebé Claro que brutal se ve cuando te levantas, tío. Ah, esta caña. 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 Yo voy a ver que esa me quiere. No sabes esconder, él la tiene específico en rechazo. Ah, este empieza bien el juego y ya está bien enganchado. Ajá. Uno va a buscarlo y ya sabe dónde está uno. Este... Como son tres, también están desventajados. Bueno, mi gente... ¿Ah? No, nada. Si teníamos cuatro y estuviera Robby, estamos desventajados. Bueno, mi gente, espero que eso lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima. Y nada, hijo. Recuerden darle like y suscribirse. Gracias por perder el tiempo con nosotros. Despídense, cabrón.